Hola a todos y bienvenidos un día más a los vídeos de Hanfi, yo soy Carmen y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo decorar una pared blanca y aburrida y convertirla en una pared muchísimo más original. Pero antes de nada, si todavía no estás inscrito al canal, te recomiendo que lo hagas pinchando en el botoncito que tienes justo abajo y actives en la campanita las notificaciones. Ahora sí, ya veréis qué sencillo es de hacerlo. Si queréis saber cómo se hace, quedaros a ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya habéis visto qué sencillito, si utilizáis una buena cinta adhesiva es todo perfecto. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis darle un like bien grande y dejarnos en comentarios qué os ha parecido y cositas nuevas que queráis ver. Así que nos vemos en el próximo vídeo.